Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo al espacio exterior esta vez de manos de quinta dimensión pues bien si os acordáis acabamos de empezar esta otra vez esta serie ya sabéis los primeros capítulos siempre son iguales al menos en esta serie en este tipo de juego quinta dimensión porque porque me gusta muchísimo tantísimo el tutorial que quiero que os lo traguéis entero conmigo si bien si os acordáis también en el episodio anterior a mí se me pasó el tiempo y no me dio tiempo a diseñar una corbeta como sonda enviarla para colonizar un planeta y bla 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 y así ya de paso espero que me dé espero a ver si vemos un poco más de producción y demás fuera de cámaras he estado toqueteando un poco sobre todo en la misión de ataque que mandé con para los piratas que la voy a cambiar porque no puse los grupos en modo hostil por lo tanto no iban a hacer lo que yo quería que iban a hacer que es pegar putiazos espero que ahora que lo he cambiado he tenido que retocar he tenido que mover también las tropas las flotas he tenido que volver se han quedado orbitando he tenido que pensar ah coño que tengo que editar ahora no sé qué bueno unos líos muy gordos que ahora ya dentro de unos cuatro minutos aproximadamente volverán los cazas y el carguero y los volveré a enviar con sus grupos respectivos bien puestos es decir que sean hostiles 100% para que vayan directamente a por la colonia pirata y a ver si puedo robar a los piratillas pero al principio lo que vamos a hacer es ir directamente a diseños ya crear una corbeta sonda que es lo que nos piden como siempre aquí es lo que nos están pidiendo bien ahora volviendo la mecánica diferente a las anteriores al principio hemos creado un minador para minar en los asteroides luego hemos creado un carguero para llevar los recursos de de la zona de asteroides hasta nuestro planeta luego hemos creado cazas para que para poder mandarla atacar y granjear a los piratas dale ahí estaba todo perfecto con motores de impulso como hemos comen como ya comenté en el primer episodio los motores de impulso son para movernos en nuestro propio sistema pero qué pasa que ahora nos están pidiendo una sonda dijimos que la sonda iba a ser esto de aquí y la gran diferencia con el modelo de la sonda es que primero vamos a llamarle son de acero son de acero y es que vamos a necesitar motores hiper espaciales porque sin los motores hiper espaciales no podemos viajar de un sistema a otro importantísimo hay que tenerlo muy en cuenta si si sois gente si alguno de vosotros venís desde o habéis jugado a cero g commander los motores hiper espaciales son los motores warp y los motores de impulso son pues eso los propulsores vamos a hacer lo que nos apiden que es meterle un motor hiper espacial hiper cazas y a mí dirás tú como me pongo todo yo un motor es un hiper espacial xs es decir esto es una puta mierda en comparación porque estamos hablando de caza y de 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 corbetas pero bueno ya sabéis que esto hay que ir mejorando en nuestra porque necesita carga vale bueno ponemos una de carga son 40.000 esto es suficiente vamos a meterle impulso esto es importante para que se mueva porque si no vamos a ver cómo se mueve el culito bebé vale xs xs no tiene estructura le metemos blindaje un poco de carga perfecto y cómo va esto con la velocidad más impulso más impulso más hiper o más velocidad de desplazamiento hombre a ver yo creo que estructura perfecto yo creo que está bien así es decir una pequeña cantidad de carga lo mínimo y necesario y ya estaría sinceramente creo que a partir de ahora ya tenemos desbloqueados para siempre los motores hiper espaciales en corbetas con lo cual podremos crear cargado cargueros quiero creer cargueros de con motores hiperspaciales para que puedan ir a otros sistemas creo que ya sé que se va a poder hacer pero bueno esto ya sabéis que va por grupo por defecto sí por defecto luego ya si lo quiero cambiar si lo mando a algún lado algún otro lado es ayer son cosas bien creamos el diseño tenemos ahí entendido disponible para ser destruido yo no es para ser construido estoy yo un pelín ida de la cabeza bien vamos a explorar produce una corbeta la que acabamos de diseñar y tú vale esta es esto haremos a no tengo recursos pues mientras hago un poco de tiempo que me va a llevar bastante así que seguramente veréis bastantes cortes voy a explicaros qué es lo que he hecho también fuera de cámaras además de lo que he dicho antes he subido un par de niveles de administración del imperio para tener más puntos positivos en administración del imperio y después cuando llegue el momento por pues simplemente quedarme en cero cuando llegue el momento cuando funda bueno cuando quiera poder producir la puta sonda así que ya se verá y también he subido un par de niveles a a la tecnología de observación que como veis ha llegado hasta aquí así que ya sabemos lo que hay en el sistema 2.953 hay puta mierda este sol de aquí da asco este de sol de aquí también da asco y encima sólo hay dos planetas así que seguramente voy a plan voy a plantar aquí una colonia o aquí no sé qué es mejor tener más producción de metal o más producción de por ejemplo esto es cerámica si no recuerdo mal creo que le voy a lo voy a poner aquí en la posición 2 voy a mandar aquí la sonda a colonizar y a lo mejor si me cabreo la planto aquí y así tengo mucha producción de metal y cristal y mucha producción por ejemplo esto de aquí lo único que es 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 cerámica es interesante y en cuanto le meta un nivel más observación creo que mínimo me va a llegar a este sistema no sé si llegar a este oa este pero en principio creo que a este 100% así que mayor visión y ya sí que si el siguiente que tendría que 100% colonizar es un planeta de aquí aquí algún yacimiento lo que sea para poder ir avanzando donde haya más más sistemas porque por aquí está todo desnudo por aquí tengo muy poco donde avanzar y si no pues tendría que irme hacia acá que no me importaría la verdad depende en cuanto vea qué es lo que hay aquí si hay algo que me interesa sobre todo quiero sistemas donde haya asteroides o planemas o como se llamen esas cosas y me iré hacia acá es que por aquí no hay mucho donde molestarme así que yo creo que iré bien uno aquí para tener más visión así lo que pasa es que esto de aquí va por creo que las las investigaciones sí que son se comparten pero que no se comparten son los edificios creo que funciona así entonces tener un buen núcleo de visión creo que sería interesantísimo tío tener vigilado a este de aquí estoy aquí yo no tengo ni puñetera idea de lo que es by the way pero al final yo creo que a lo mejor me voy hacia acá porque hay más hay más densidad de sistemas sólo por eso es que esto de aquí está desnudo desnudísimo bebé por aquí hay más hueco pero claro para llegar hasta por aquí esto por aquí está desnudo entonces ya veré aquí hay mucha población y mucha densidad esto es interesante ya veré vale ya veré porque vamos a ver vamos a hacer vamos a hacer lo mismo que hice antes que es la de mandar aquí un señor ataque por favor gracias esto de aquí tiene que ser hostil y esto de aquí también tiene que ser hostil vamos a ponerle uno el máximo perfecto vamos a ponerle que sea piratillas guardadísimo está en los hostil hostil eso quiere decir que va a ir a atacar perfectamente y esto transferir que va a transferir toda la mierda bebé a ver espérate que estoy más perdido que un pingüino en un garaje la verdad a ver qué recursos que voy a enviar nada voy a enviar amigos vale voy a me llevo 300 la capacidad del almacenaje máximo es es hola dónde lo pone que no me acuerdo en resumen por favor gracias el máximo de capacidad es sólo 82 mil que es lo que tiene este carguero de aquí vale me voy a llevar los robots el mineral el cristal el gas el plástico la cerámica los líquidos los micros el fuel los pepitos y esto pues ya estaría entonces vale pues ahora sí que sí vamos a enviar la ruta de piratas bebé ahora sí que sí lo voy a enviar espero que ahora sí que lo he puesto en en grupo hostil es decir para que peguen putiazos quiero creer que ahora sí que sí 100% van a hacer lo que les pido así que ya he enviado correctamente la esta esperaré los minutos que sean miraremos a ver si lo enviado bien si hecho algo no hecho algo lo de las ondas ya lo he hecho flotas que le pasa a él ha habido reporte pegar putiazos esto es que misión orbital a vale porque ha llegado a pirata orbitado y ha dicho hola buenos días y luego le he dicho que vuelva transferir todo lo que no llevaba bueno dejado todo esto ok perfecto luego combate me pegó de putiazo si no me entera y este no haya terminado ver el reporte vale resumen he obtenido esto de de dónde y el bando atacante ha ganado 100% y se ha llevado todo esto por eso creo que lo hecho bien pero ahora que me tengo que acostumbrar a ponerlo en modo ataque bien es decir el grupo tiene que ser hostil no puede ser que estén cada uno por su lado no me gusta listo ya tengo aquí todos los recursos reunidos suficientes para poder darle a construir nave es la sonda nos darían otra sonda de ahí que tengamos dos sondas otra vez que tengo poquísimos recursos pero bueno esto esto se rápidamente por cierto es en banco no no es en banco es en pero aquí se veían las cosas en plan mi global es tanto de la capital carrera no sé qué esto me va costando cosas hostia lo que cuesta el puto minero la puta mano bueno claro son dos mineros bueno igualmente son mil dos mil doscientos uno joder la sonda es más barata y tengo que hacerme con ciertos nombres sobre todo con relacionado con los tamaños es decir los las corbetas son ligeros los cazas son cazas y así medio grande o yo que sé qué cosas es que los tamaños es importante pues vamos aquí y ya hemos hecho el 30 vale bueno que era la misión 30 que es la de poner a producir la corbeta bueno en este caso la sonda y como ya en su momento fuera de cámaras he subido administración de imperio pues tengo también esto esto estas recompensas así que debo enviar una flota y con misión colonizar bien vamos a leerlo esto concienzudamente porque luego si no si vale me sale la la misión como realizada aunque la haga mal pero yo quiero empezar a hacer las cosas bien por favor y por cierto no sé si os habéis fijado pero he cambiado el colorcito de rosas jejeje vale es el momento de que colonices un nuevo planeta verás que tener más planetas te hace crecer muchísimo además colonizar un planeta con números altos te proporcionará más producción creo que la media en mi planeta son 75 así que no sé puedes colonizar con cualquier nave la carga que lleve se quedará en el nuevo planeta hostia claro pero es que no tendría que llevarme robots como siempre tío hemos empezado con 100.000 o con 200.000 no me acuerdo tendría que mirar en vídeos anteriores esta es la última misión del tutorial pero como sabemos que te has quedado con ganas aún te pondremos tutoriales más para profundizar algunos temas y por supuesto darte una recompensa lo que nos interesa es la recompensa pero bueno debemos enviar una flota con misión colonizar cuántos robots llevo encima by the way espérate general bueno pues me voy a pasar 100.000 robots ya arreglado bueno depende no sé cuánta capacidad tienen mis flotas así que venga vámonos a astrometría astrometría joder qué nombre más horrible pero horrible horribleísimo olí vale menos mal menos mal vale pues 70 no sé cuál es la media de esto espérate esto se puede mirar en planetas sí media bueno nosotros nuestro planeta tiene esto luego está el de piratas y después es el en qué posición no te dicen de posición a en la 2 en la posición 2 es la que más media tiene no y luego está la de la posición 6 vale pues vamos a ir a la posición 2 yo me guío más o menos por la media más o menos y la posición 2 es el que más tienen sí en justo en cerámica y en plástico la mina de plástico ya me dirás tú también cómo haces una mina de plástico pero bueno para gustos culos que cada uno tiene el suyo enviamos flota vale antes de enviar cualquier puta mierda que no se nos olvide que voy a guardar la misión que es colonizar colonizar luego conlleva una misión de destino esto es importante entonces si me voy a pasar voy a llevar sólo una sonda yo creo pues entonces vamos a meterle uno perfecto por defecto lo que sea vamos a llevarnos mil cuánto es el máximo by the way de mi capacidad eh donde está hijo de perry cargar 40.000 ostia la madre que me trajo vale pues es pedazo un segundo porque tengo que venir aquí tengo que venir aquí y el carguero modifique crear un diseño a partir de este carguero 0.1 vale ya puede ser construido el problema es que ahora mismo cuando vaya diseño bueno no pasa nada vale no pasa nada voy a mandar directamente a fundarlo sin ningún tipo de recursos y luego lo que voy a hacer es yo cuando pueda por favor en astillero meterme por el culo este carguero pues nada lo pondré a funcionar porque es que ni este bueno espera es que soy tontísima claro espérate un momento espérate 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 bebé bueno venga vamos a modificar diseño y le vamos a llamar le vamos a hacer este necesito cerámica cuánta cerámica 5.000 tardaría muchas horas vale pues voy a hacer una cosa a ver cuánto tardaría bueno le pasa algo en plan enviar flota le queda algo espérate seleccionar pirata vale sigue le quedan cosas perfecto pues ya estaría otra vez a saquear a los piratas de verdad estoy haciendo esto más largo de lo que debería pero bueno no pasa nada venga vamos a enviar no hemos dicho que se hacía desde aquí come on lady hemos dicho que a este enviamos flota voy a enviar pues un par la verdad esto de aquí con dos es suficiente yo creo vamos a decirle que colonizar 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 titirí 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 vale 81.000 de carga o que ya estaría no esto es lo importante es que eh si quieres llevar eh recursos pues puedes llevarlos si no no por supuesto pero tú al llevar recursos tienes que poner el destino 2 siempre que pongas transportar o pongas la acción atacar o pongas la acción sobre todo colonizar tiene que tener un destino un eh si donde acaba esa orden y donde acaba he decidido que acabe aquí en el planeta que voy a fundar y le he dado a transferir pues lo que voy a llevar que son estos robots este mineral y este cristal perfecto la verdad creo que así vamos bien que tarda una hora en llegar y dos en eh traspasarse o darse el eh lo que he hecho así que vale llevamos los dos y envío la flota error es el enviar el jugador tras ver la flota al destino 2 ah es que todavía no se ha traído bueno pues no pasa nada vale pues no me llevo no pasa nada no me voy a llevar nada ya he arreglado que va a pasar que voy a esperar otra vez a eso así que no pasa nada ok pues estaría vamos a colonizar vale ahora sí que sí se formará allí un una colonia esa colonia es susceptible de que la puedan conquistar hasta que pase cierto tiempo que no recuerdo exactamente dónde puñetas se mira by the way en por cierto el tema del comercio el tema del comercio el tema del comercio el tema del comercio saldrá del mercado era ah espérate un minuto en morado espérate hay algo en morado por aquí ah sí alguien de por aquí vende algo oh my god que me venden estaría perfecto estaría perfecto y maravilloso si no pudiese ver el comercio es decir las los como se llaman las ofertas encantaría ver las ofertas sinceramente pero bueno como no sé el planeta de comercio saldrá marcado en astrometría con norma y será visible para todo el mundo vale los recursos de comercio desaparecen de tu planeta pero en caso de ataque si se pierde el combate el comercio se cierran los recursos pasan a formar parte del botín ahhh solo se puede habilitar comercio en tu planeta ahhh y pero claro donde está no que no quiero ofertas de comercio elimina claro tío yo quiero ver las ofertas de comercio temas de producción refugio aquí con toda la defensa administrador de planetas ya lo hemos visto y ahora mismo tengo estoy al nivel 3 de la tecnología y tengo 4 con 60 este es poquísimo tío voy a tener que subir más niveles tío cuando funda cuando funde un nuevo ese planeta me voy a quedar en menos 5 con 2 eh necesito que suba los puntos por investigación de tecnología eh que putadón y por las colonias puntos 4 tantal ok 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 vale venga vamos siguiente ya he mandado a hacer eso así que las siguientes misiones vendrían a ser en plan este es el final como ya hemos leído del tutorial pero tú o al menos el juego te da más 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 tareas para tenerte pues eso eh entretenido un ratillo que vendría a ser crece más estos son importantísimos porque necesitas muchísima producción ya habéis visto que yo por ejemplo para poder cambiar en el astillero el aquí el el amigo este el carguero este que es cero que no tiene lo que tiene que tener necesito cerámica ya estoy estoy falta de cerámica ya es un problema en cuanto a eso yo ya lo cambio a a carguero 01 y ya sí que sí se puede mover de un lado a otro y lo que puedo hacer es por ejemplo en cuanto tenga este hecho y el otro también lo tendré que cambiar es que no me sale aquí tengo otro pero el otro está como se ha quedado tonto la verdad triste pero cierto tío bueno vamos a ver si sale en rosa no sale en rosa vale una pena sería interesante que siguiese saliendo en rosa ensamblador al 9 minal 15 minal 14 todo esto cuesta cuesta cuando digo que cuesta cuesta pero ya después detrás de cámaras por supuesto iré subiendo todos estos niveles este creo que ya está cerquita también con el tema de la industrialización cuanto más minis de asteroides mejor porque el tema de tu producción es efímera vale entonces es importante que buscar más campos de asteroides dedicarme más a las industrias porque mientras yo estoy dedicándome a minar los asteroides y también los planemos pero importante sobre todo dedicarse al tema de la industria es muy importante y luego ya el tema del refugio también importantísimo ya lo hemos visto que encima va a hacer una una mecánica importante como es la de defender tu base así que a tope de power con el refugio y luego pues más niveles de almacén para que no se te llene muy rápido y luego pues los dos los tres últimos las tres últimas misiones pues son relacionadas con las investigaciones que es importante pues bien creo que ya hemos dado una vueltecita más o menos en general por todo el pues por todo el tutorial en grandes medidas así que yo voy a ir dejando por la por aquí yo me pondré a hacer mis cosas con que si subir ensamblador subir lámina de mineral también cuando pueda y me lleguen los recursos de haber granjeado a los a los piratas a ver si me da para cambiar y modificar el a ese carguero y así poder llevarme recursos al otro planeta para que pues empiece desde cero pero no tan de cero así que yo lo voy a ir dejando por aquí pero antes por favor me ponen los nervios gracias que haya a ver ah ya ha habido el reporte pues ya estaría ¿no? a ver me he llevado todo ¿no? vale un par de robots que no son nada el mineral cristal 4300 de cerámica 4300 de cerámica 4300 de cerámica que no se me olvide que se me va de la olla bebé eh modificar son 4300 lo que he ganado uff perfecto perfecto voy a cambiar voy a modificar el diseño y pues nada una hora bueno ¿cuánto tarda? esto no es es este es pues eso una hora no sé cuánto pues cuando ya se haya fundado mandaré a recursos para que empiece un poco ya a crecer y a desarrollarse el solito sin más yo lo voy a ir dejando por aquí ya sabéis dadle like si os ha gustado a dislike si no en comentarios lo que queráis que sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo vídeo chao notices no 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 ¡Gracias!